y por eso se habla tanto de boca. Pero vamos a comenzar, Noelia, con lo que ha sido, quizás, insisto, ya es la tercera vez que lo digo, la noticia de la jornada. Sin lugar a dudas, aquí en la provincia de Mendoza ya se venía anticipando. Ahora está la confirmación oficial. Desde el próximo viernes se habilita la vacunación espontánea. Pero ojo con el dato. Claro, ¿qué quiere decir esto? Que si usted todavía no se ha vacunado, es mayor de 18 años, tiene que ir con el DNI al punto más cercano a partir del viernes y lo van a vacunar. Esto es solamente para primeras dosis. Si usted ya cedió la primera dosis, tiene que esperar que le informen por mail cuando le toca la segunda dosis. Hay que ser muy claros con esto. Es a partir del próximo viernes. Si usted recibió el turno para la primera dosis y no fue, lo perdió por algún motivo, a partir del viernes puede ir al lugar más cercano con su DNI y allí lo van a vacunar. ¿Por qué a demanda espontánea? ¿Qué está buscando el gobierno de la provincia de Mendoza? Aumentar la cantidad de personas vacunadas, es decir, acelerar la inmunización del 100% de la población, al menos con la primera dosis. ¿Es ambicioso? Sí lo es. Necesitamos para hacerle frente a la pandemia que la mayor cantidad de personas estén vacunadas, no solo en la provincia de Mendoza o en el país, incluso en el mundo. Recordemos que ya estaban habilitados los mayores de 18 años a inscribirse. Lo que hace el gobierno ahora es sacar este requisito para facilitar más todavía la posibilidad de que se vacunen. Así lo decía esta mañana la ministra de Salud, Ana María Nadal. Queremos informar que a partir de este próximo viernes 23 de julio abrimos la vacunación sin turno previo para personas mayores de 18 años. Esto quiere decir que no es necesario sacar el turno por la página web que vamos a vacunar a demanda espontánea, como dije, a todas las personas mayores de 18 años. ¿Cómo va a ser este sistema de vacunación nuevamente? Sin la necesidad de sacar turno previo, le vamos a pedir a todos los mendocinos que se acerquen a las sedes más cercanas a su domicilio real, que ya están habilitadas para la vacunación, en el horario en el que estos centros de vacunación están abiertos, que es de 8 a 17, y con la sola presentación del documento de identidad, solicitar y acceder al pedido de la vacunación. ¿Qué es lo que les pedimos especialmente? Que no se concentren, no vayan todos tempranos, especialmente aquellos adultos mayores o personas que hayan quedado adultas sin vacunar, que por ahí tienen la costumbre de ir más temprano a vacunarse, que no lo hagan, que no hagan cola, que no vayan temprano, y que el horario va a estar distribuido de 8 a 17, así podemos evitar que se realicen colas o se junte demasiada gente, ya haya demasiado tiempo de espera. También aprovechamos para insistir que aquellas mujeres que están embarazadas hagan la consulta a su obstetra, soliciten la orden médica de su obstetra, y también concurran espontáneamente sin turnos a estos centros de vacunación. También es una oportunidad para, en este tiempo, para que todas las personas que hayan perdido su turno se presenten en la sede en donde les fue otorgado y también solicitan y accedan a la vacunación. Queremos que todos los mendocinos se vacunen y que aquellos que tengan dificultad por el acceso a los sistemas informáticos lo hagan y se presenten voluntariamente y espontáneamente en los centros de vacunación. Con relación a las segundas dosis, les queremos comentar que las segundas dosis van a seguir siendo a través de turno programado. Vamos a seguir convocando por sistema de turnos a las personas que requieren segundas dosis para completar esquemas. No hay vacunación espontánea para segundas dosis. Esta buena noticia, lamentablemente, todavía no alcanza a un grupo que...